Eo, Forever Music, Caponi de C, mami, eh, DJ Channel, rompiendo en el maldito instrumental. Azaroso desgraciado que tú nunca te has cotizado, como no puedes romper tu barrio, ahora viene disca, tira pa' otro lado, tranquilo que se te va dando cago, 220 voltajes matando a los desnutridos mal tramao. No te sofoques, espérate que te voy a dar tu toque, toque de queda en tu casa, tranquilo, cómprate un cote, acepta que el loco te derrote, 24 continentes, 30 raperos y yo solo soy un abelito belge. Se creen tigres sin la delincuencia, muchos cantan rap, pero todos lo hacen sin la coherencia, mejor póngale sentido y hagan toda su diligencia, porque rabino es nuevo, yo cuento el rap sin la licencia, por eso traje granada, pa' todos los que cantan, va batirando letras calientes con la velleta moñada. Muchos raperos malos que ninguno, a mí me agradan, como dijo un musicólogo aquí, pico limonada, rápido cambio de letra, es mejor que nadie se meta, tú subiendo pa' arriba más rápido que una cometa, rabia como un tibobeta, por eso monto la neta, si te pones de fresco, te rompo antes de que curesca, tengo cússis, metallete, una boca, un chaco, una doce, nada que yo prenda, te doy un cartuchazo que tose, a mí ninguno me conoce, eviten que lo destroce, lleva cinco párrafos y los cinco en diferentes poses. ¿Qué lo estoy haciendo pa' que tu casco detone? Poco tiempo vamos a tener vehículos de montones, llego el cartil, te la pones, con tigres que son marones, con pilas de bombas pa' yo desaparecer ratones, como ustedes. Oye, lo que te voy a montar, no te sienta mal cuando te diga la realidad. Muchos me tienen odio porque yo saco este ride, tu mamá te tiro el mundo, pa' decir hay otro demás. Esto es rap pa' que tú te cures y yo me tripeo, si tú metes mano, me tobras y dejo. Llegué a mi mito y lo detuvo el jeco, pero mi paqueo, tú puedes mirarme y si me toco una grota, va a ser. Esto es rap, 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 rap.